He aprendido tantas cosas... Mira, antes me has dicho una, que va en la línea de lo que has dicho, que tu madre te preguntó, oye, ¿y cuándo vas a estar quieto? Cuando esté muerto voy a tener tiempo de soparo para descansar. Cuando esté muerto voy a tener tiempo de soparo para descansar. Aquí tenéis un poquino fuego, mantendo prendido fuego. Y esto es caminar por la vista de una montaña. Tenemos aquí al lado a un lado y al otro lado vacío. Pues esto es caminar por la vista de una montaña, da vértigo. Tres, dos, uno... A ver, Juan, intenta salir guapo. No, ¿eh? ¿Nos ponemos de espalda? Sí, se puede hacer. Igual de espalda sale mejor. Bueno, hay una expresión que parece que sea una expresión, pero que en tu caso es real. Que es, hoy os voy a presentar a un pedazo de tío. Y en tu caso es real. Eres un pedazo de tío. Unos cuantos pedazos, sí. Porque faltan otros pedazos. Así es. Hostia, cuéntame eso. ¿Por qué vienes troceado? Yo vengo troceado como si fuese aquí un filete. Un buen filete. Porque por un tema relacionado con el cáncer, un problema genético. Mi papá tuvo cáncer de colon y mi abuela y mis tíos fallecieron por cáncer de colon. Entonces, los médicos vieron que había algo que no estaba funcionando del todo bien. Entonces, a mí con 13 años me hacen una serie de estudios genéticos y ven que el hecho de desarrollar los cánceres en la familia era algo que estaba presente en el tema de los genes. Entonces, es un gen que en el 99,8% de los casos hace que desarrolles un cáncer. Entonces, de manera preventiva, por suerte, después de todo lo que he ido viviendo en el viaje en bicicleta, por suerte en España, el tema de la sanidad pública, toda la prevención, se encarga de cuidarnos muy bien. Y para evitar tener los cánceres que iban a aparecer sí o sí prácticamente, con 19 años me quitan el colon y el recto y luego me siguen haciendo controles. Y con 27 años el estómago también fuera y, a consecuencia de no tener estómago, la vesícula biliar, chao, fuera todo esto. Porque es que si no, de hecho, cuando hacen el estudio de las piezas, después de que me las hayan quitado, lo llamo piezas porque es como un puzzle al fin y al cabo. Es algo que puedes contar con ellos y te las van quitando, puedes seguir avanzando. Y cuando hacen la analítica de las piezas que me han quitado, o sea, vienen los médicos que menos mal que las hemos quitado porque si no habrías tenido unos problemas importantes. Un problema grave como es el cáncer. Este tío, aparte de estar troceado, está estropeado. Muy estropeado, pero muy, muy estropeado. Porque el tío acaba de decir lo de, por suerte, con la sanidad pública española, tal, no sé qué. Con lo cual, lo habitual sería que aquí de fondo ahora tuviéramos, pues, su Valencia natal, o Barcelona, o tal, o no sé qué. Porque el tío estuviera ahí, en casa, bien cuidadito con la familia, con los amigos, bien resguardadito, bien, ay, que no me pase nada, tal, no sé qué. Y con un hospital ahí al lado. Así es. Y el tío está en la Patagonia. Lo normal sería estar viendo en casa Netflix con la mantita y tranquilamente. No, decidí, para recuperarme mentalmente y físicamente, yo después de la última operación, pesaba 106 kilos y pasé a pesar 157 en cerca de tres meses. Perdió el 50% de la masa muscular y de la masa corporal directamente. Entonces, para intentar recuperarme físicamente, había probado yoga, terapias para activarme muscularmente y empecé a correr. Empecé a correr y... La mierda del correr, ¿eh? La mierda del ejercicio, como de algo se terminó de romper en mi cabeza y empecé a correr por la montaña y ya me terminé de perder, ya no había nada que hacer. O sea, me aburrí de correr por el asfalto y dije, vamos a probar a correr por la montaña y ahí acabé cagado. Ya está mal, 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 no se puede conmigo. Y ahí nació la posibilidad de motivar a la gente porque en una carrera, en la de History Series en Inglaterra, estaba viviendo yo allá, una compañera de carrera me preguntaba, ¿cómo demonios sigues apuntándote carreras cada vez más complejas, más largas en distancia, si en cada carrera que has acabado anteriormente acabas más destrozado? Y ahí, yo normalmente no explicaba por qué venía a correr y decir, oye, soy Juan y me pasa esto, esto, esto y vengo a hacerlo. No, yo corría porque antes no podía correr, simplemente porque no podía correr estaba corriendo y era feliz y ya está y me apuntaba a la siguiente. Y entonces le dije, mira, me pasa esto, esto, no tengo estas piezas, pero puedo correr y voy a hacerlo. Y me dijo, ay mierda, y yo vengo cabreada como una mona porque ahora mismo en la carrera se me ha roto una uña de la mano y tú me acabas de decir que te faltan todas estas piezas y ibas a seguir corriendo y un clic. Y entonces ahí fue cuando en mi cabeza hizo algo clic y fue como gracias a, me motivaron a motivar, fue como que, oye, tu historia es suficientemente loca como para que no corras solamente, sino que muestres que corres. Entonces ahí fue cuando nació una idea muy loca que fue la de viajar en bicicleta, hacer un viaje en bicicleta, cruzar. Yo estudié enfermería y sabía que iba a hacer voluntariado en Nicaragua y decidí, mira, voy a estar en Nicaragua, tengo el viaje, tengo el billete, mira, me voy a llevar en bicicleta y cuando acabe la voluntaria me voy desde Nicaragua hasta Ushuaia en bicicleta. ¿Qué, qué? Tú estás tarao, Dios. No sé, ¿por qué no? Diez, doce mil kilómetros. ¡Ah, la madre que lo parió! Diez, doce mil. No conseguí hacer los diez, doce mil porque llegué a Mendoza, por no tener colon y recto, tuve unas piedras en el riñón muy grandes que tuvieron que operarme en Mendoza, pero igual hice siete mil kilómetros. 4 de febrero, día mundial de lucha contra el cáncer, estoy aquí a los fines del monte, del cerro Cinco Hermanos, la laguna Cinco Hermanos, tenemos allí detrás, ahora Mariana me acompaña. Esta vez estamos grabando porque esta es la segunda intentona, estamos encima de Ushuaia, Ushuaia está allá abajo, un año y pico viajando, intentando llegar aquí, lo he conseguido y quería enviaros un mensaje desde el fin del mundo. ¿Qué has aprendido? Mucho, 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 he aprendido a sufrir, más todavía, que vale la pena, todavía más sufrir y vale todavía más la pena lanzarse lejos de casa, salir de toda la zona de confort, que ya lo venía haciendo, pero tan salvaje, ¿no? Y es como, mierda, voy a hacerlo durante toda mi vida hasta que algo se me lleve por delante porque es hermoso, visitando hospitales, escuelas, compartiendo la experiencia de que si yo puedo hacer este tipo de cosas, ¿de qué no somos capaces cada uno? He aprendido tantas cosas... Mira, antes me has dicho una, que va en la línea de lo que has dicho, que tu madre te preguntó Oye, ¿y cuándo vas a estar quieto? Cuando esté muerto voy a tener tiempo de sobra para descansar. Cuando esté muerto voy a tener tiempo de sobra para descansar. Es un poco radical como suena, pero realmente te das cuenta... Yo he pasado dos veces por quirófano de manera muy importante, con el intestino grueso y con el estómago luego. En ambas cirugías está a punto de morir de manera diferente. Y entonces como que la vida me ha rebotado y... Es como que ya no hay nada más. O sea, solamente quiero llenarme de experiencias. Si tengo que sufrir escalando voy a aprender a escalar. Y salir constantemente a la zona de confort. Ahora, estoy muy cómodo aquí, ¿vale? Eso es que no tengo gran cosa más que aprender. Voy a sufrir en otro lugar. Y es algo que... me engancha. El otro día hice un vídeo del miedo. Me encantó, me encantó. Si algo quieres hacerlo, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. O sea, hazlo constantemente. Porque realmente las cosas buenas de la vida te enseñan muchas cosas, son muy divertidas. Se nos queda mucha... La foto. La foto de, oye, qué bien estoy pasando haciendo surf, qué bien estoy pasando aquí. La foto esta que nos hacemos de la playa, que se ven aquí parecen salsichas de Frankfurt. Son muy lindas, pero realmente de las cosas complicadas, de las cosas jodidas, de qué te voy a contar a ti. La gente que te sigue cuando nos ven llorando, nos ven sufriendo. De esas cosas realmente es de las cuales sacas herramientas para luego, en otro momento complicado, en otra putada que te plantee la vida, vas a poder decir, oye, yo he estado a través de esto... No, voy a poner los cojones aquí y voy para adelante. Y esa es la parte más importante, yo creo. Antes me decías otra muy buena, que es que... Que es como una obviedad, ¿eh? Pero, joder, muchas veces no nos acordamos de eso. Que es, oh, cuando ganas, cuando sale bien, cuando hay victoria. Qué guay, pero donde se aprende es cuando te pegas una hostia... Sí, las caídas. Las caídas, el saber levantarte. En el momento en que sabes levantarte, tienes los cojones de levantarte, decirte, joder, no me voy a quedar aquí. Porque podrías quedar, decir, me he caído, es como, ay, me duele mucho. Me duele, pero voy a levantarme y voy a seguir a una guerra. Voy a seguir en la guerra de esos cuáles son los que realmente hacen que valga la pena esto. Y con el tiempo te acabas dando cuenta de por qué te habías metido en esta hostia, ¿eh? O sea, en ese momento no sabes por qué te estás lamiendo las heridas y tal, y piensas, ¿y por qué ahora esto tal? Y al cabo de días, semanas, a veces meses y a veces años, dices, vale. No sabes en qué momento es como, ¿y esta hostia por qué me ha venido ahora? No, empiezas a intentar analizar, ¿y esto por qué está sucediendo? ¿Por qué está...? Y de repente es como un boomerang que a lo mejor eso, una temporada más tarde, pam, era por esto. Ah, mierda, vale, gracias. Oye, ¿y te arrepientes más de cosas que hayas hecho o de cosas que hayas dejado por el camino por hacer o que digas, ay, quizá no me he atrevido a esto o a lo otro? Yo creo que todo sucede por algo, todo tiene un motivo, es lo que estábamos haciendo el boomerang, todo vuelve de alguna manera, entonces yo no me dejo nada, no me dejo nada en el tintero. Entonces, si no ha surgido en ese momento es porque surgiera en otro momento o porque no tenía que suceder. Pues no, no me arrepiento de nada, o sea, me quedo encantado con lo que estoy experimentando, que lo estoy viviendo. Entonces, si arrepentirme, no. Oye, Dualcillo, esta entrevista no la acabaría porque podríamos estar horas y horas y horas y horas, pero como este señor tiene un retraso, yo también tengo otro retraso que no acabamos de circular bien y tal, y resulta que como muy tarde, en octubre, nos volvemos a ver en Euráfrica, pues dejamos ahí para el siguiente capítulo. No es genial, no van a faltar las aventuras. Para ese día igual llamo a mi abogado. Me parece bien, el diablo. El que tengo ahí colgado. Tío, se ha salido de tarjeta, me voy, me voy de aquí. He pensado, a ver si se la cuela. Al rincón de pensar, me voy al rincón de pensar yo. Vamos para allá. Hostia, que te haya colgado esto. Como si te hubiera dicho, que ahora son las cinco. Por el cuero traigo. Las bromas de estas tengo que retomar. Yo he escuchado las bromas de los paneles. La única que te voy a recordar, bastante pendiente, es la de los flujos. Muchas gracias. Muchas gracias.